Otra vez lo mismo ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de LucasRedut En el día de hoy vamos con un video muy interesante Hoy desde la nada al todo vamos a participar en este evento a contrarreloj de RaceRoom Online por supuesto Donde nos vamos a encontrar a pilotos profesionales muy muy buenos Que en el final del video te voy a estar mostrando más o menos quienes son Y bueno, desde la nada al todo vamos a ver que podemos hacer, donde quedamos Y bueno, deseame la mejor de las suertes porque nos vemos directamente en el simulador Bueno, ya estamos saliendo para el desafío Estamos re frío porque no tengo ni una sola vuelta acá Metidita La setup prácticamente no la toqué Y bueno, pusimos de comparación al número uno del mundo, en este caso como fantasmita Este circuito es el de Suzuka, mirá como ya me está rompiendo el torbo Bueno, pero es la vuelta uno, no hay que sufrir Estas cosas pueden pasar, así que tampoco hay tanta diferencia Acá metemos tercera Evidentemente él tiene 250 millones de vueltas girando Es un profesional Y tiene una red setup también Yo estoy pelado, pelado, pero bueno Fíjense que ni siquiera tiempos tengo, así que no sabemos cómo estamos Esto va a ser a modo de referencia Siempre y cuando no la cabemos El auto no va tan mal Es un Mercedes Benz GT4 Por si no les conté Ahí se me tiró a cruzar El circuito de Suzuka es muy largo Así que bueno, de entrada sobre todo Las diferencias con los número uno o los pros van a ser Bastantes, ¿no? Lo que veo que Tengo bastante grip Porque estoy haciendo bastantes cagadas Y el auto aún así responde Significa que La cosa puede mejorar, ¿eh? Yo ahora voy a cortar un poco Y vamos a ir haciendo obviamente Más vueltas Ya con un poquito más de práctica Y mejor setup Primero vamos a cerrar esta A ver dónde quedamos En el global Imagino que es una vuelta lentísima Mirá el otro dónde está Por eso siempre les digo que Esto también tiene todo práctica Yo no me considero malo Pero bueno A ver cómo quedamos acá 99 Es bueno, es malo Ya lo vamos a ver Vamos al motherboard Primera vuelta, ¿eh? Ustedes vieron No tenía ni registro No tenía nada Bueno Un poquito mejor que la mitad O sea, un poquito mejor que el promedio Bastante, bastante lejos Y en tiempos Ustedes vieron la diferencia Me sacó prácticamente casi una recta El número uno del mundo Pero bueno, hasta ahora han metido tiempos acá Unos 250 pilotos Lo cual estamos 99 Esto obviamente lo vamos a mejorar a full Pero bueno Es un comienzo, ¿no? Bueno, estamos mejorando Casi un segundo ahí A ver cómo terminamos esta vuelta Y si la podemos terminar bastante bien Qué pelotudo que soy Podés creer vos, viejo Bueno, no importa Segunda vuelta casi que bajábamos Un segundo Bueno, un segundo 20 casi ahora Pero todavía no marcamos la vuelta Vamos a ver cómo la cerramos Y si no me pongo nervioso otra vez La intento asegurar Qué boludo Pero bueno, al menos no me fui Vamos a bajar un poquito ahí Venía para bajar creo yo un poco más Pero Todavía seguimos muy lejos del récord mundial Pero bueno, a ver cuánto mejoramos 44 estamos ahora ¿Es malo? Creo que todavía sí Es bastante malo Pero ya vieron que Entre la vuelta 1 que hice La 2 que venía bajando 8 Ya en la vuelta 3 venía bajando un segundo y pico Por ende ahora Debería ir bajando cada vez menos Pero vamos a seguir probando Y bueno Vamos a seguir Con el video Estamos 44 De casi 300 Para mí no es muy bueno esto Pero bueno Esta sería ya La cuarta vuelta Creo que iría metiendo Toqué un pelín la setup Vamos a ver si estamos más rápidos O no Pero bueno No es fácil Uy bolú Ah bien igual Aquí está Bueno Que boludo Lo que perdí ahí Yo creo que igual Mi ganancia va a estar En el último sector Si lo hago bien Porque me equivoqué En la última vez Que hicimos la vuelta Bien Acá salimos bastante bien Bastante lejos del récord mundial No les voy a mentir Pero ya no me saca Ni en pie de una recta Vamos a ver acá Ahí va queriendo Eso es lo que yo quería llegar No es malo esto ya Bajamos Tres décimas y media Bien Vamos a ver Cómo se ubicamos ahora 36 En posiciones No fue mucho Lo que hemos bajado Pero bueno Ya 36 De casi 300 Esto sí No es malo Yo no lo considero malo Mi actitud siempre es Estar primero Pero bueno Debería seguir girando ¿Por qué? Porque me falta práctica Igual todavía Por supuesto Y yo creo que Setup un poquito más Qué pelotudo Que soy ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez lo mismo! ¡Me pasé de largo! ¡La puta madre! ¡No vas a recortar! Todo lo de una vuelta no se puede recortar En una sola curva, hermano En definitiva, pude bajar un poco más Llegué a meter 2 minutos 13 Esto fue el mismo día que yo giré No giré igual más de 10 o 11 vueltas para lograr este tiempo Porque el circuito un poco ya lo conocía igual No con estos autos Pero bueno, yo creería que si sigo girando mucho más Podría llegar a bajar 3 o 4 décimas más Igual no creo que mucho más que esto Y bueno, bajando eso quedamos 29 de 277 Como ven acá Lo cual yo creo que es bastante positivo No me conformo Creo que quizás siga girando o no No importa eso Pero esto sí que no es malo ¿Por qué? Porque si vemos la tabla general El primero es un profesional Está en balas y esports El segundo, hiper profesional Alessandro Otaviani Lo conoce todo el mundo En este simulador También de equipo profesional Tercero del equipo profesional Cuarto, el compañero de equipo Otaviani Por ende equipo profesional Quinto, sexto, séptimo son Acá tenemos los primeros 8 de equipos profesionales Este siempre, casi siempre es el número 1 de Estados Unidos Y bueno, inclusive fíjense Los que están más o menos con nosotros Tenemos uno del balas y esports No sé cómo será el contrato de este tipo Pero bueno Que hace que de compañero de equipo de pilotos pro Está inclusive atrás mío Y adelante nuestro A unas milésimas solamente lo tenemos a Neg Que este es un piloto nuevo de Vital Drivers También, al menos por equipo De un equipo profesional Así que bueno Estamos inmersos igual Con estas 10 vueltitas que nos dimos Inmersos en todo esto Hay algunos argentinos que estuve viendo Que no van tan mal Pero bueno Básicamente como les digo siempre Eso es lo complicado del sim racing Les podría mostrar Un montón de carreras que yo tengo Rookie Que las gano, etc. Pero no tiene ningún sentido Porque la realidad siempre se ve En este tipo de eventos Más allá que sea de hot lap La realidad siempre se ve acá Así que bueno amigos Si te gustó este video Como te digo siempre Dale tu me gusta Comentame acá debajo Que te pareció esto Y bueno Si te gustaría también además Que siga haciendo este tipo de videos Como referencia Y para que vos veas Como es en sí El nivel más fuerte En sim racing Así que bueno amigos Como te digo siempre Nos vamos a estar viendo Pero hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!